Bienvenidos a un nuevo video, pues aquí tenemos a Rosy, hola amigos, ahí tenemos a Antonia, hola amigos, buenas tardes, bueno chicas, que van a hacer el día de hoy, pues a hoy les tenemos así, vamos a preparar tostadas de picado, a ver si lo han hecho, de puro ejote, con papas, como ven el ejote, verde, y aquí tenemos la papa, eso es lo que llevan, miren, la zanahoria, la papa, el ejote, ahora solo nos falta, cuando se coce le vamos a agregar la mayonesa, pero ya cuando está cocido, así es, espero que nos sale delicioso, nos sale rico, riquísimo, y ahora vamos a picar la zanahoria, bien picadito, no te vayas a cortar, claro que no, para que salga bien la tostada, ya viste, Antonia ya vas a terminar, uy ya solo un poquito me falta, ya voy ganando a Rosy, ay si pues, miren el ejote, se ve calidad, que rico se ve, y es que está crudo, y es que está crudo, peor cuando se va a cocer, ya tenemos las papas, ahí están las papas, la famosa papa, la famosa papa, siempre en comida se va, ah si, le echan en caldo de gallina, en caldo de pollo, caldo de res, ah la grande, en todo, en todo, nunca hace falta, la papa es famosa, ah si cabal, pues, la papa, las papitas, así es, son famosos, y ahí tenemos pacaya, mira, lo que nos acompaña a nosotros, hablando de gallina, miren a la gallina, miren a la pacaya, ah si, apete Antonia, pica eso, pero dicen que, huevo forrado, mira, ah si, rico, huele, y eso que no está cocido, está crudo, está crudo, todavía, apúrense chicas, ya vamos a estar picando, pero ese de frijol, lo vamos a picar, va Rosy, obvio, y tenemos que pelar la papa, tenemos que pelar la papa, todo va picadito, bueno Antonia, ya está picando el ejote, ¿no te vayas a cortar Antonia? así es, ya estoy picando el ejote, ya está saliendo bien picadito, bien picado, tenemos a las dos chicas hermosas, wow, muy hermosas, muy bonitas, no se vayan a boler un dedo ahí, no, porque el cuchillo está pasado de filo, muy filoso, ah si, es muy filoso, algo rápido, algo rápido, no se vayan a bolar el dedo ahí, que si no, está jodido, como que es cuto, conozco, las chicas ya terminaron de picar, wow, si ya terminamos de picar, ahorita, así es, lo vamos a llevar en la olla a cocer, del puro ejote, nosotros nos gusta prepararlo así, con cariño, miren, nosotros cocinamos con cariño, y ahora, lo vamos a llevar en la olla, aquí salió bien picadito, bien picado, miren, bien picadito, bien picado salió, por eso, nosotros, nosotros, pues, así es, nosotros lo llamamos picadito, porque es bien picadito, lo hacemos, así es, exacto, y ahorita lo vamos a ir a echar al juego, después de cocerlo, lo vamos a echar en una canastita, así es, y después, y ahí, después de disfrutarlo, y vamos a decirnos, en el fuego hay que tenerlo como 5 a 10 minutos, si el fuego está lento, si 10 minutos, si está full, entonces, 5 minutos, así es, son 5 minutos, nada más, bueno, ahorita voy a echarlo, bueno, pues ahorita lo vamos a agregar en la ollita, para que herve un poco, como cuántos minutos, así, hay como 10 minutos, o 15, para que salga cocido, así es, bueno, aquí lo echamos, ahorita solo vamos a esperar, la hora que se coce, así es, ya terminaron, ya casi, ya casi, poco falta, poco falta para disfrutarlo, poco falta para disfrutarlo, bueno, échalo Antonia, ahorita vamos a escurrirlo, miren amigos, que lujo quedó, si, así es, miren, lujo quedó, ahorita la vamos a dejar, que se observe aquí, el agua, pues ahorita vamos a preparar la tostada, así es, vamos a preparar la tostada, para echarle a este, sale sabroso, sabroso, como quedó, miren como quedó el ejote, vean la diferencia, ahí está cocido, fíjate Dayana, este ejote se utiliza de muchas cosas, va, así es, se utiliza entre el huevo, en el pepian, en todo, en todo, casi se usa en todo, nosotros utilizamos ejote aquí, en otros países, a ver, va, ajá, vamos a preparar la tostada, van a preparar las tostadas, así es, la tostada, esa es la tostada de puro maíz, esa es la tostada, ahí ustedes lo tienen que hacer, dorarlo, tenemos que dorarlo, miren, miren los patitos también, ahí están los patitos, chif, 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 qué hermosos están, ¿qué están haciendo Rosy? aquí componiendo el sartén, aquí componiendo el sartén, oh, bueno, ahorita estamos preparando las tostaditas, miren cómo quedó, bien doradito, pero están sabrosos, aquí están bien sabrosos, mira cómo preparan las tostadas Antonio, sí, así es, así, nosotros así, gusto de nosotros, así lo preparamos, y nos queda delicioso, bastante, tienes que, ajá, 100 tostadas, 100 tostadas amigos, vamos a echar unas buenas tostadas de picado, así, así lo estamos dorando este, así es, bueno, ahora vamos a ir a ver qué está haciendo Rosy, enfocarle a Rosy, ¿qué estás preparando? ¿qué estás haciendo Rosy? aquí preparando yo el lejote, oh, y echándole esto, wow, lo vas a bañar de todo en mayonesa, después devolverlo, miren, yo lo estoy preparando con cariño y amor, para que me salga riquísimo, tú como siempre, como siempre, miren, ya se está, si le hace falta, le echamos otro poco, miren amigos, esa es la tostada de picado, miren, oh, sí, lo veo, se está saliendo delicioso, así es, la diferencia, ajá, qué rico, miren, vean, sí está saliendo, calidad, ya, así es amigos, cuesta hacerlo Rosy, ay, sí, pero miren, vale la pena, Antonia creo que está llorando por el humo allá, ya está llorando por el humo, estoy llorando, pero por el humo, ni por otra persona, está llorando por el humo, mucho humo hace usted, sí, el humo hace ahogar, así es, hasta hace llorar, cabal pues, mira, y ya quedó esto, miren, te quedó sabroso Rosy, así es, ala, qué rico, ya me dieron ganas de comer, y Antonia ya va a terminar haciendo las tostadas, vamos, ya la vamos a disfrutar, mi camisa no voy, pero ahí vamos, pero ahí van, pues sí, bueno amigos, ya estamos, ya se preparó el picadito de frijol, de picado, el picado de ejote, así es amigos, vamos a ver cómo les quedó, wow, ahí están las tostadas, ahí están, vamos a echarle, miren, le vamos a echarle pollito, qué rico se ve, sí, miren, vamos a echarle pollito, esta es la salsa, y le vamos a echar, la salsa natural, natural, es la salsa de tomate, bien rica, miren, es natural, oh sí, se ve divina, sí, qué rica se ve, ahí están, estamos preparando ahorita, vamos a preparar esto, prepárenlo pues chicas, se quedó a la araña, fíjate que ya me estoy muriendo de hambre ya, ya me antojó de aprobarlo, porque se ve delicioso, miren, oh sí, se ve delicioso, delicioso se ve, con el hambre, con el hambre que cargo ahorita, y Dios, se ve muy rica, se ve delicioso, se ve rica, y con la salsa natural, natural, que es salsa ketchup, que es la natural, ese es natural, de puro tomate, eso primero cocieron el tomate, y entonces lo licuamos, lo licuamos, así es, y lo calentamos un poquito, así es amigos, miren, ah, delicioso, muy delicioso, miren qué rico, bueno, ya lo vamos terminando de prepararlo, ahorita lo vamos a saborearlo, espero que les guste ese video, y que lo comparte, y que dejen sus likes, y su comentario, feliz día, y feliz tarde, y bendiciones, y que Dios los guarde, y que los bendiga, en fin.